La vida niña de los ojos negros La vida de los ojos colorados La vida de los ojos colorados La vida tu mayor y tu mayores son mis suegros La vida tu ser más y tu ser hermanos mis puñados La vida niña de los ojos negros Ojos negros y paredos son lo bonito, son lo bonito Pero lo de mi gusto, lo verdecito, lo verdecito Pero hay lo de mi gusto, lo verdecito, lo verdecito Lo verdecito, ay sí Si eres tú y me muero Por una que se llama Ya ni más cuéredo Ya ni más cuéredo Por una que se llama Ya ni más cuéredo Ya ni más cuéredo Si eres tú y aquí se muere El que te quiere El que te quiere Se va a la segunda Si somos americanos Somos hermanos señores Tenemos las mismas flores Y tenemos las mismas manos Si somos americanos Seremos buenos vecinos Y compartiremos el trigo Seremos buenos hermanos Bailaremos marinera Respaldos a zamba y son Si somos americanos Seremos una canción Y si somos americanos Seremos una canción